Hola, empecemos. Hoy le enseñaré a Mikey siete formas de realizar un atraco de diamantes. ¿Empezamos? ¿Vamos a robar diamantes? ¡Ya quiero empezar! Muy bien. Te enseñaré el primer método. Número uno. Transformación. Para este, usaremos el poder de la transformación para conseguir algunos diamantes. Veamos aquí. ¿Qué transformación elijo? Esta. ¡Wow! ¡Sí! ¡Me convirtí en un gato! Podemos usar el poder de esta transformación para el atraco de diamantes. Busquemos a Mikey. No está en su casa. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Qué hace? Como gato, puedo mantenerme junto a él. Muy bien, JJ. ¡Ya voy a casa! No se da cuenta de que soy un gato. ¿Qué? ¡Qué lindo gato! ¿Qué? Voy a esconder mis diamantes, que nadie me vea. No quiero que me roben estos diamantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Mikey no tiene idea de que soy un gato. Puedo entrar perfectamente, pero tengo que actuar como gato. No hay nada sospechoso aquí. ¡Perfecto! ¡Ah! ¿Ahí adentro? Esto funcionará. Debería. ¡Ah! ¡Cerró la puerta! ¡Ok! ¡Oh, oh! Esto no está bien. Como gato, puedo entrar por aquí. ¡Bien! ¡Esto se ve bien! ¡Wow! ¡Estarán a salvo aquí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Es suficiente! ¿Ahora? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ok! ¡Cerraré la puerta! ¡Wow! ¡Nunca me vio! Ok. Ahora que Mikey se fue a otro lugar, no hay tiempo que perder. ¿Qué? ¡Tiene 64 diamantes! ¡No puede ser! A esto lo llamo un atraco exitoso. Número 2. Tolvas. Para el segundo método, planeo usar un objeto llamado tolva para robar los diamantes. Hmm. ¿Mikey está dentro de la casa? ¡Perfecto! ¡Oh! Va en camino. A ver... ¡Ah! ¡Encontré un diamante camino a casa! ¡Qué lindo! Allí lo tiene. Voy a dejarlo en este cofre. Lo sabía. Allí debe estar ocultando todos sus diamantes. ¡Qué bien! ¡Voy a salir! ¡Iré a dar un pequeño paseo! Es mi oportunidad. ¡Sí! ¡Ya entré! ¿Qué es esto? ¡Tiene un sótano! ¡Qué conveniente! Vamos a ver. Muy bien. Es hora de instalar la tolva. Primero, haremos un hoyo justo debajo del cofre. Podemos colocar la tolva en el hoyo una vez terminado. Luego, necesitamos añadir más tolvas hasta que lleguen hasta acá, que es donde pondré mi cofre. ¡Perfecto! ¡Todo está terminado! ¡Wow! ¡Impresionante! Ahora podemos probarlo. Si colocas algo en este cofre, como unos diamantes, por ejemplo... ¡Desaparece! Cae por el sistema que creé con las tolvas y luego reaparece en el otro cofre abajo. ¡Wow! ¡Es la trampa perfecta! Además, ya conseguí un diamante. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Es la segunda vez que vuelvo a casa hoy! ¡Oh! ¡Mikey volvió! ¡Encontré diamantes! Iré a revisar. ¿Cuántos tiene? Parece que muchos. ¡No puedo creer cuántos diamantes encontré! ¡Voy a llenar este cofre con ellos! ¡Está metiéndolos! ¡Adentro! ¡Perfecto! ¡Qué feliz soy! ¿Ah? ¿Mmm? ¿Qué? ¡Espera! ¡Mis diamantes están desapareciendo! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué sucede?! A ver... ¡Wow! ¡Siguen llegando! ¡Hay cada vez más! ¡Wow! ¡Esto es lo mejor! ¡Así se usan las tolvas para robar diamantes! ¡Ha sido un éxito total! ¿Qué? Número 3. El taladro. ¡Allí está Mikey! ¡Muy bien! ¿Qué botín? Trajo diamantes. ¡Bien! ¡Sí! ¡No hay nadie! ¿Es una puerta? ¡Aquí voy! ¡No puedo creerlo! ¡Construyó un cuarto de seguridad! ¡Sí! 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 ¡Increíble! ¡Wow! ¿De verdad tiene un cuarto de seguridad? ¡Bien! Cuando se vaya, tendré la oportunidad de llevarme algunos diamantes. ¡Sí! Creo que ya está por irse. Debo estar alerta para asegurarme de que nadie me robe. ¿Alerta? ¡Oh! ¡Tiene una armadura de diamante! Nadie cruzará por esta puerta a mi cuarto de seguridad. ¡La puerta está bien cerrada! Será más difícil si la entrada está custodiada. ¡Estoy vigilando! ¡Cuidado! Mikey está muy atento. Podría ser un problema. Esta vez parece que no voy a poder entrar por la puerta principal. No si Mikey se queda allí. Ni hablar. Tendré que usar el taladro. ¡Wow! Mikey se va a marear patrullando así. Debe tener un tesoro muy valioso. ¡Qué mal! ¡Hora de usar mi taladro para entrar y robarlo! ¡Auch! ¡Eso dolió! Será mejor abrir paso por la tierra. Así. ¡Wow! Bien. Ahora todo lo que tengo que hacer es apuntar al cuarto de seguridad de Mikey y seguir cavando. Llegaré en cualquier momento. No pasará mucho. ¿Ya estoy cerca? ¿Qué? ¡Wow! ¡Lo logré! Parece que Mikey sigue vigilando arriba. Pero ya estoy adentro. ¡Es mi oportunidad! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Lo abriré! Puedo llevarme todo lo de aquí al mismo tiempo si uso mi taladro para romper el cofre. ¡Wow! ¡Son muchos! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Lo logré otra vez! Robé los diamantes de Mikey. ¡Es hora de abrir los otros cofres también! Número 4. Perlas de Ender. ¡Wow! ¡Linda casa, Mikey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Aquí viene! ¡Muy bien! ¿Ah? ¿Qué? ¡No veo a nadie! Pondré mis diamantes en este cofre rodeado de muros de piedra base. ¡El bloque más resistente de Minecraft! La piedra base es impenetrable. Esto se ve bien. Ahora, a mejorarlo con un sistema de seguridad. ¿Ah? ¡Sí! ¿De qué está hablando? ¡Hm! ¡Bam! ¿Ah? ¡Es un... ¡Oh! ¡Un láser! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ahora nadie tocará mi tesoro! ¡Nadie podrá atravesar mis rayos láser! ¡No hay forma de que alguien robe los diamantes de mi cofre! ¡Ya me voy! ¡Adiós! Ahora sí está difícil. Sin importar lo que use, nada puede romper la piedra base. Y no quedará nada de mí si toco los lásers. Pero el tesoro está justo allí. ¡Casi puedo olerlo! Mmm... ¿Cuáles son mis opciones? Lo bueno es que tengo un plan. ¡Perlas de Ender! Apuesto a que puedo usarlas para saquear el tesoro. Las perlas de Ender son excelentes herramientas para teletransportarse. Lanzas una y llegas a donde aterriza. ¡Oh! ¡Estoy adentro! ¡No hay necesidad de tocar los lásers! ¡Oh! ¡Está lleno de diamantes! ¡Todos son míos! ¡Sí! ¡Lo logré! Ahora usaré otra perla de Ender para escapar. ¡Estuvo increíble! Número 5. Amigos animales. Así que esta es la casa de Mikey. Está en un lugar distinto a donde estaba antes. ¿Ah? ¿Dónde está Mikey? ¡Hora de robar diamantes! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Qué? La puerta principal está cerrada y no puedo entrar. Mikey decidió ponerle un candado. No puedo robar sus diamantes. ¿Qué hago ahora? ¿Qué? ¿Es un perro guardián? ¡Oh! ¡Oh! El perro de Mikey no me permite acercarme a la entrada. ¡Qué mal! ¡Ya sé! ¿Qué tal si le doy un hueso? ¡Ten! Los huesos son todos tuyos y me dejas entrar, perrito. ¡Oh! ¡Estupendo! Creo que ya empecé a agradarle. ¿Qué pasa? ¿Intentas decirme algo? ¿Y ahora? ¿Qué es eso? Abramos eso. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Es la llave de la casa de Mikey! ¡La escondió aquí para no tener que llevarla! ¡Ay! ¡Gracias, amigo! ¡Buen perro! Aunque creo que cambió de bando muy fácilmente porque me llevó hasta la llave de Mikey. ¡Muy bien! ¡Vayamos adentro! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Abrió! ¡Qué fácil! ¡Wow! ¡Ahí está el tesoro! ¡Tres, dos, uno! ¡Ábrete! ¡Wow! ¡Parece que logré volver a robarle los diamantes a Mikey! ¡Gracias por tu ayuda, perrito! Número seis. Desactivar trampas. ¡Wow! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aguarda! ¿Qué es eso? ¡Es el mejor sistema de seguridad antirrobo! ¡Nunca más tendré que preocuparme por dejar mi casa sola! ¡Me voy! ¿Qué pasó? Se veía súper confiado. ¿Por qué tanta presunción con el sistema de seguridad? Interesante. ¡Qué sospechoso! ¿Qué? ¡Wow! ¡Es una torreta de flechas! Puede tener razón. Es el mejor sistema de seguridad. No será fácil entrar a una casa así. Pero no me daré por vencido. Primero, necesito recolectar algo de esto. Como pueden ver, estoy juntando madera. Luego convertiré los troncos en maderas. Ahora, una mesa de crafteo. Y de la nada... Tengo un escudo. Esto funcionará. Apuesto a que puedo entrar en la casa con esto. ¡Aquí vamos! ¿Quién ganará? ¿Una torreta o un escudo? Veremos. Ok. ¡Listo! ¡Ya! ¡Lo logré! Eliminemos estas molestas flechas. ¡Sí! Me abrí paso al interior con mi escudo maravilloso. ¡Qué nervios! Muy bien. No puedo. Dejar aquí este tesoro. ¡Ábrete! ¡Diamantes! Parece que derroté el sistema de seguridad de la torreta de flechas. ¡Lo logré! Número 7. ¡Piensa como tu oponente! ¡Allí está Mikey! ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Qué? ¿Trae diamantes en ambas manos? ¡Está lleno! ¡Sí! ¡La, la, la! Está siendo súper cuidadoso. ¡Perfecto! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Aguarden! ¿Mikey construyó un escondite secreto? ¡Es una entrada de alta seguridad! ¡Guau, Mikey! Con que eso es lo que habías estado haciendo. No aguanto. Tengo que ver qué hay adentro. ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Ah? ¡No podría estar más feliz! ¡Bien! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Mikey se va otra vez! Es mi oportunidad para entrar a su escondite súper secreto. ¡Guau! Nunca pensé que Mikey fuera capaz de hacer algo así. ¡Es un excelente escondite secreto! ¡Mira esto! ¡La puerta es prácticamente indetectable! ¡Muy bien! ¡Es hora de entrar! ¡3, 2, 1! ¡Ábrete! ¿Qué? ¿Otra puerta? ¡3, 2, 1! ¡Ábrete! ¿Mmm? ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Una caja fuerte! ¡Impresionante! ¡No hay nada más seguro que esto! ¡Guau! Lo que me queda por hacer es robar el tesoro y ya. ¡Muy fácil! ¡Ábrete! ¿Mmm? ¡Dije ábrete! ¿Qué? ¿Protegida con... ¿Contraseña? ¡No puedo creer que Mikey le haya puesto una contraseña a la caja fuerte! ¡No puedo entrar! Adivinar la contraseña va a ser súper difícil. ¡No tengo idea! ¡Mmm! Aún así tengo que intentarlo. Ya llegué hasta aquí. ¿Qué contraseña usaría Mikey? Necesito pensar como piensa Mikey. A ver... No le gustaría olvidar su contraseña, así que debe ser algo muy simple. Quisiera intentar con algo sencillo, como... ¡0000! ¿No? ¿1111? ¡Ay! ¡No sirvió! No creo que usara una contraseña tan sencilla. ¡Hm! ¿Cuál será? No puedo darme por vencido. ¿Qué tal 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4... ¿Ah? ¿Qué? ¡Se abrió! ¡Woohoo! ¡Estos diamantes son todos míos! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Además, puedes ir a nuestro Twitter, Instagram y TikTok cuando gustes con los enlaces de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!